¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dave y bienvenidos a otro video aquí en Secretos del Shred. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar un tema que varias personas me empezaron a pedir después de haber hecho una serie de videos en el canal del ShredFact, el cual lo estoy migrando para acá, sobre estrategia de redes sociales eficientes para músicos y bandas. Y bueno, antes de empezar con el tema del video de hoy, les quiero compartir un poco sobre lo que yo normalmente hago fuera de los videos de Secretos del Shred. Yo generalmente estos videos los hago cuando logro hacerme algún tiempo, inclusive por ejemplo los videos del ShredFact los hago cuando tengo algún tiempo en las noches, cuando salgo de trabajar o cuando he terminado de hacer mis rutinas y mis clases. Y yo me he dedicado a varias cosas. Una de ellas ha sido a ser estratega en redes sociales. He trabajado con varios proyectos, pero sobre todo músicos y estudios de grabación. Hablando de músicos, trabajé un tiempo con Ágora, también trabajé con Driven cuando estuve ahí. Y actualmente estoy trabajando con Perla López. También el año pasado estuve trabajando en Soga Recording. Y actualmente estoy en Somos Studios, uno de los mejores estudios de grabación aquí en la Ciudad de México. También gestiono las redes sociales de mi proyecto musical solista. Y bueno, lo que empezó todo realmente fueron las redes sociales de Secretos del Shred, de las cuales me siento muy feliz porque estamos a escasas semanas de llegar a los 100 mil seguidores. Nunca he pagado un solo peso. Todo ha sido mera estrategia de redes sociales, lo cual me hace sentir muy feliz y les quiero agradecer a todos ustedes por unirse a este proyecto. Y bueno, que va muy lejos. Hay muchos proyectos que tenemos en espera y en stand-by. Y bueno, que todos ustedes también sigan haciendo parte de su vida este gran proyecto. Así que todo este tiempo trabajando en redes sociales me ha hecho llegar a un par de conclusiones que quiero compartir con ustedes. Es muy importante que ustedes manejen sus redes sociales de la manera más profesional posible. No importa en qué parte de su carrera profesional van. Primer punto, campañas de expectativa. Es muy importante informar a tus seguidores sobre los proyectos en los que estás involucrado y el avance de estos. Sin embargo, crear una campaña de expectativa ineficiente y mal planeada podría ser contraproducente. En estos momentos las redes sociales están sobresaturadas de información, todo el mundo está compartiendo cosas. Así que hay que crear una expectativa de algo que estamos planeando bien. Crear algo de lo que apenas no estamos muy seguros o estamos apenas formulando podría no ser una buena idea y podrías estar quemando una bala muy importante. Utiliza este recurso cuando tengas algo que mostrar o un avance relevante de este nuevo proyecto en el cual estás trabajando. Punto número dos. Este es muy especial. Si actúo como grande, me verán como grande. Existe un fenómeno muy recurrente entre las bandas y artistas nuevos y es imitar la forma en la que se comunican las bandas grandes. Creyendo que si tú te manejas y hablas como si fueras una banda con muchísima fama, tus seguidores te van a tomar más en serio o te verán en ese mismo nivel o en ese mismo tamaño. Y es completamente falso. Manejarte así te podría hacerte ver muy inaccesible y te separa de tus seguidores. Entonces, métanse esto en la cabeza. No quieran quedar bien. Aprende de las bandas y de los proyectos grandes todo lo que es disciplina, el modelo de negocios, el compromiso. Pero cuando se trata de interactuar y hablar con tus seguidores, con la gente que le gusta tu trabajo, sé tú mismo, sé auténtico. Y verás que aunque te dirijas como si fueran tus amigos cercanos, eso puede ayudarte a que este proyecto que estás gestando se convierta en ese monstruo que tú quieres que los demás perciban. Este es un punto muy interesante. Y es el punto tres. Ponerles apodos a tus seguidores. Este yo lo uso, aunque yo no inventé el concepto de Shredder. Esa jerga ya tiene muchas décadas, así que no aplica, me salvo de esta situación. Pero como seguidor de un proyecto, nos encanta sentir que somos parte de una tribu. Ustedes, por ejemplo, son mi tribu. Ustedes son mi legión de Shredders. Pero este punto va muy de la mano con el punto dos. No lo hagas para quedar bien. Además, lo he visto y lo he leído y he visto unos que... ¡Oh! No, 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 no. Son verdaderamente dolorosos. Hay unos muy ingeniosos. Sin embargo, yo creo que aquí deberías dejar que tus mismos seguidores dirijan a la tribu y ellos mismos escojan el nombre de la tribu. De esta manera se sentirán mucho más tomados en cuenta y será mucho más efectivo y sobre todo espontáneo. Hashtags. Los hashtags pueden ayudarte a atraer nuevo público, ya que ayudan a incluirte dentro de una plática o un tema que muchas personas están abordando en un momento específico. Así que sería bueno utilizar hashtags como música, músico, la ciudad en la que vives o en la que va a hacer tu concierto, por ejemplo, Ciudad de México o si vas a lanzar una canción, nueva canción, nuevo álbum, el género de tu banda. Pero eso de inventar hashtags como This night is gonna be wild o Menchilaquila o prefiero jugar Pokémon Moon and Sun no creo que sea tan buena idea porque al final es como el punto dos. Regresamos al punto dos. Este es el eje de todo. Querer quedar bien. Y no, no es necesario. Ahora, esto es con mucho criterio. En realidad todos los puntos los tienen que pensar bien. Hay proyectos que son basados en humor o inclusive muchos utilizan groserías y aquí ya depende de cada quien. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Nada más que piensen muy bien si va de acuerdo a la seriedad que ustedes le quieren dar a su proyecto. Posts en otros idiomas. A menos que vayas a ir a otro país o algún lugar donde se hable otro idioma no hay ninguna razón para hablarles a tu público en un lenguaje diferente al suyo. Sobre todo pasa en inglés. Ok, tu música por ejemplo es en inglés. Lo entiendo. Pero si vas a tocar en la Colonia Doctores aquí en la Ciudad de México y tocan generalmente en un país donde se habla español no tiene caso escribir tus posts o tus invitaciones a eventos en inglés californiano. Regreso al punto dos. No te va a hacer más profesional ni más grande querer quedar bien o hacerte ver más internacional. Si vas a abrirte campo en otro país ok, bueno, eso lo entiendo. porque la estrategia es abrir mercado pero generalmente eso se hace cuando ya tienes un buen rato haciéndolo y una estrategia no solo por quererte ver más profesional. punto número seis crear un formato que siempre repites es decir, comienzas con un saludo mensaje y despedida. Por ejemplo, Hola Shredders vean mi nuevo video Shredon Hola Shredders escuchen mi nueva canción Shredon eso es como muy corporativo y de nuevo sus seguidores son seres humanos no una cifra ni un posible cliente son tus amigos trátalos como tus amigos. Punto número siete publicidad en Facebook aquí hay que tener cuidado pagar por más likes no creo tampoco que sea una buena estrategia sí suben tus seguidores pero no son público cautivo es gente que le dio like a tu página por una sugerencia que les apareció abajo no porque conozcan tu trabajo y les haya gustado o les haya llamado la atención muchos negocios están basados en este precepto y es una muy mala idea porque esta ilusión causada por los aparentes seguidores se cae cuando tus publicaciones no tienen tanta interacción es decir, que la gente le dé me gusta o que la gente esté comentando los posts. Por otro lado pagar por publicidad en ciertos posts puede ser una muy buena idea porque ustedes pueden seleccionar el lugar lo pueden dirigir rango de edad e inclusive los intereses de la gente a la que quieres llegar y es sobre todo muy útil cuando vas a ir a tocar a otro lugar. Punto número ocho querer vender todo el tiempo sí los músicos vivimos de los conciertos de la venta de merch y de la venta de los discos pero tu público te quiere por quien eres entonces establece cada cuánto tiempo vas a recordarles a tu público sobre la tienda en línea sobre tu página web tus discos en iTunes o que les vendas tu disco y se los mandes directamente a su casa pero no que no sea el centro de atención de tus publicaciones tampoco olvides en recordarles que requieres apoyo para que tú puedas seguir haciendo música o sea hay que tener un equilibrio un sweet spot ¿vale? Punto número nueve hacer un monólogo de ti mismo o de tu proyecto involucra a la gente involucra a tu proyecto comparte sus aportaciones sus dibujos o las fotos hazlo sentir que son parte de algo más que solo ser un seguidor tuyo o un oyente o un comprador de tus playeras sube absolutamente todo lo que hagas trata de hacer retweets de las menciones que te hagan en Twitter y también tómate fotos con ellos abajo del escenario Punto número diez etiquetas menciones y votaciones esta yo creo que es la peor estrategia de todas etiquetar a tus 45 mil amigos para que compartan tu video vayan a tu concierto o voten por ti para que te ganes un premio eso eso es horrible ¿no? a mi particularmente me molesta mucho cuando te etiquetan en tu perfil personal de Facebook ¿por qué? porque tú estás ahí queriendo ver las fotos de tus cuads lo que están haciendo y de repente invitación 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 te sientes como medio usado estoy en el entendido que todo lo que estamos hablando hoy se maneja en una fanpage no en un perfil personal si estás haciendo esto en un perfil personal estás perdiendo tiempo estás perdiendo gente estás perdiendo muchísimas cosas porque esto lo tienes que hacer de la manera más profesional posible por otro lado en el caso de las votaciones o de pedir likes piénsalo muy bien porque no se ve muy profesional lo que yo he hecho cuando alguna de las bandas o proyectos que gestiono entran en algún tipo de concurso o votación yo lo que hago es lo siguiente escribo en las redes sociales wow muchísimas gracias a nombre del medio por nominarnos y considerarnos en su concurso por ejemplo no sé rock of ages en la categoría mejor banda de jazz experimental con tintes musulmanes y bueno adjuntas ahí el link y de esta manera ya estás avisando que estás entrando a este concurso o a esta dinámica de votación pero sin pedirla explícitamente punto número 11 ser absolutamente complaciente aquí voy a citar a uno de mis músicos favoritos a Steven Wilson en algo que leí recientemente en uno de sus videos y Steven dice que la responsabilidad de ser un artista sincero es ser algo egoísta porque de esta manera puedes crear un arte que sea realmente congruente con quien eres y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con este punto ser auténtico ser sincero es muy importante en esta industria y a veces eso implica reconocer cuando no eres capaz de lograr algo o de hacer algo sin embargo ahorita estamos en un mundo donde se le acusa al pop por ser plástico y luego tenemos géneros como el metal donde te encuentras un montón de cosas que no son las más auténticas que digamos y a veces hasta más plásticos que en el pop creo que está bien tomar en cuenta tu público pensar en ellos y sobre todo que tu arte lo vas a compartir pero eso es completamente diferente de hacer todo para que la gente te quiera o para que la gente compre tus discos o para que la gente te admire aparentar algo que no eres o que le quieres hacer querer a los demás no creo que sea una muy buena estrategia y no subestimen tampoco al público de verdad la gente aún en masas es muy muy inteligente y no la subestimen respeten a su público punto número 12 exponer tu vida personal si de repente quieres compartir una foto de tu familia de uno de los viajes que hayas hecho o de tu mascota está bien pero eso de que se vuelva un reality show de cada cosa que haces yo creo que tampoco se ve muy profesional que digamos y además expones a tu familia a tus amigos a tu pareja y a la gente cercana que tienes a tu alrededor y bueno es momento de concluir este video y como resumen yo creo que la mejor estrategia es ser tú mismo muestra la mejor versión de quien eres no trates de quedar bien con nadie ni sobrepensar tu mensaje enfócate en tu arte en lo que quieras mostrar de tu arte no tanto en poses y bueno yo me despido y escríbeme aquí abajo en los comentarios cual crees que sea otra posible buena o mala estrategia en redes sociales y posiblemente la pueda poner en el siguiente video ¿vale? Shred on Ssembles mierda Ssembles